Música Buenas noches a todos y a todas, mi nombre es Constanza Cordoba Costa y hoy tengo el gran desafío de conducir la juventud radical de la provincia o intentar hacerlo desde la convergencia. Acá vamos a compartir una reunión con el Intendente, con Gustavo y la verdad es que nos genera mucho placer y mucho compromiso escuchar de parte de un gran dirigente de nuestra provincia que le empuje y el motor del radicalismo, un radicalismo con diálogo, con compromiso y con muchísima militancia social, viene de la mano de los jóvenes y de los madres. Así que un placer, como siempre, estar en el rollito una vez más. Estoy mirando la plaza de la ciudad y la verdad que es un placer verla, esté hermosa la ciudad, así que adelante Gustavo, muchísimas gracias por tu compromiso, muchísimas gracias por la fuerza. Muy buenas noches a todos, nos encontramos en el Comité de la UCR cerrando un gran recorrido por todo el Departamento de San Justo. Antes de venir al Comité estuvimos charlando con el Intendente y parte de su equipo. La verdad que es un placer poder hablar con Gustavo, que nos cuente qué es lo que están haciendo en gestión junto a las y los jóvenes del municipio. La verdad que nos llevamos un montón de ideas y por supuesto que queremos volver porque se ve hermosa la ciudad y le agradecemos poder llevarnos toda su experiencia y militancia.